Buenas noches. Fijaos, estoy haciendo el programa desde un lugar que podríamos bautizar como Estudio Cero. Un lugar rodeado de libros, muy en penumbra. Estoy junto a la luz de una vela y su forma flamígera proyecta sombras curiosas. Una de ellas es en verdad una escultura pequeña de barro cocido. Quiero que la conozcáis porque ha llegado a mi vida muy recientemente como regalo de cumpleaños. La tengo mirándome, fijamente. No mide más de 20 centímetros, pero tiene un extraño poder. Es una de las últimas de su especie. Es una superviviente de la historia que os vamos a contar. Es un tema que no es fácil, es complejo. Merece la pena que uno encuentra datos que no conocía. Por ejemplo, ya no solo las famosas figurillas de hace 30.000, 28.000, 34.000 años. Las más antiguas, repito. No hay esculturas más antiguas que se conozcan. Algunas polémicas existen, pero las principales son las llamadas Venus prehistóricas. ¿Significa eso? ¿Que en la tierra conocida todos los hombres y mujeres adoraban a la diosa? Vamos a intentar descifrarlo. Y algo más. Dos nombres extraños. Tantán y Berlhat. Son lugares donde se han encontrado piezas aún más antiguas. Tantán, cerca del norte de Tarfaya, en Marruecos. Una pieza que, quizá podáis opinar, es una casualidad, es una forma de la naturaleza o es una diosa madre. Si lo es, tiene entre 300.000 y 400.000 años. Quiere decir, amigos, y esto es importante, que antes incluso de ser humanos, ya adorábamos a las diosas madre. Y a la mismísima sombra del monte Hermón, en Berlhat Ram, en los altos del Golán, se encuentra en 1981. Un equipo de arqueólogos se encuentra otra figura con la misma polémica. Parece una mujer, senos grandes, sin cara, ese código extraño de la antigüedad. Pero, la polémica. Muchos no quieren admitirlo. ¿Será solo casualidad, erosión, o es que está ahí la primera pieza, 280.000 años, antes del ser humano, antes del Homo Sapiens Sapiens? Estas figuras. Tenemos amigos de excepción, como siempre. Tenemos una encuesta, tenemos muchos más temas. Pero quiero que escuchéis a un hombre, Pepe Rodríguez, bien conocido de todos los amantes del misterio, el auténtico especialista en sectas español, porque hizo un libro, en 1999, bien raro. Lo llamó, ¿Por qué Dios nació mujer? O Dios nació mujer, en su última edición. Dios nació mujer. ¿Por qué? ¿Por qué se atrevió, de alguna forma, a poner este titular tan importante? ¿Qué opinaba? Le escuchamos. Pues porque la primera concepción que tuvimos los humanos de un ser que gestiona toda la realidad fue femenina. Es un concepto relativamente reciente que nació cuando adquirimos el pensamiento lógico-verbal hace unos 30.000 años, más o menos. Y las primeras estatuillas con representaciones femeninas, de diosas femeninas, de madres de la naturaleza femenina, es de esa edad que hace 30.000, 25.000 años. Y el concepto de una divinidad masculina es infinitamente más reciente. Hubo, sin duda, hubo un gran cambio, una gran decadencia, cambió el mundo, rotó el eje de lo femenino y lo masculino, porque hemos salido perdiendo. El mundo sería diferente. ¿Es cierto que el código da Vinci fue éxito mundial porque atrajo de nuevo como un imán a la sensación de ese arquetipo perdido, el símbolo de la mujer diosa? ¿Es cierto que hubo una mujer llamada Lelit como primera mujer de Adán que no quiso ser sometida y que hoy sigue siendo venerada? ¿Qué ocurrió? ¿Y en España? ¿Existe el culto a alguna diosa desconocida que ha sido tapado por el tiempo? ¿Y qué pasa ahora, conexión con la actualidad? ¿Está renaciendo el culto a la diosa madre? Yo creo que es un tema de vital importancia. Escuchad a Carmen Posadas, autora famosísima, reputadísima, hizo un libro, quizá no su libro más conocido, llamado A la sombra, precisamente, de Lelit. Y para ella, después de un ardoestudio, no hay duda. El Dios como hombre existió mucho después. El hombre, por naturaleza, supo que Dios era mujer. La fascinación que sentía el hombre primitivo de pensar que una mujer se le hinchaba el vientre y le daba luz a un ser vivo. No podían, de ninguna manera podían saber que la concepción, o sea, el acto sexual, estaba directamente relacionado con esta posibilidad de la mujer de dar luz. Y durante mucho tiempo, pues las Venus, estas del Paleolítico, pues eran mujeres embarazadas, porque nosotros éramos diosas, que damos luz a seres vivos. ¿Sólo por eso se instauró ese culto milenario? Vamos a lanzar muchas preguntas. Esta noche, en Milenio III, el enigma de las diosas madre. Enrique de Vicente, maestro y amigo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Está habiendo, vamos a conectar como a ti te gusta, directamente a Bocajarro, antes de analizar un montón de cosas. Yo no me acuerdo de muchos programas que hayan tocado este tema. Aquí sí veo yo una gran conspiración, quizá. Pero tú crees, aunque sea como presentación, Enrique, brevemente, aunque todo el mundo te conoce, desde luego, tu opinión sobre estamos viviendo en ese renacer o eso en un espejismo. Se amputó todo de tal forma que es imposible que vuelva a sonreír esta figurilla de 5.000 años que tengo a mi lado. Bueno, pues hablamos de la conspiración de la ignorancia, eso es lo que yo diría. Me parece esencial que renazca lo que significa el culto de la diosa, lo que significa el arquetipo de lo femenino, como única esperanza a este mundo que está al borde del abismo. No lo digo yo, lo dicen los principales analistas junguianos, es decir, los principales estudiosos del inconsciente colectivo, de la psicología profunda, porque todo lo que significa lo femenino es el equilibrio que necesita nuestro mundo. Está identificado con la naturaleza, el respeto a la naturaleza, con el respeto a la parte más suave, más cooperativa, menos agresiva de nosotros mismos. Y hablabas al principio del programa, decías, algo que empezó en el año 3.100. Bien, lo que empezó en el año 3.100 y termina ahora, según las escrituras védicas hindúes, fue el Kali Yuga, la Edad Oscura. La Edad Oscura, que está regida por una diosa, la diosa negra, Kali, es lo que empezó entonces y lo que ahora está finalizando. Y también el quinto sol del calendario maya. Yo considero que ese es el periodo que corresponde a la dictadura del patriarcado. Pero una dictadura natural, como una evolución de la conciencia, que ahora llega a su fin. Pues primer aldabonazo de Enrique de Vicente, que desde hace más de 30 años está indagando en este asunto de el culto a la diosa, tan olvidado, tan olvidado y que tuvo que ser tan importante. Y yo, desde hace 12 días, no hago sino preguntarme por cómo pudo impactar al hombre antiguo, sobre todo cuando no se sabía el asunto de por qué llegaba la nueva vida, ese acto tremendo de un cuerpo humano surgía otro vivo. Aquello en aquel entorno de cuevas sagradas tenía que ser impresionante. Pero sabemos poco de estas figuras. Sabemos muy poco, incluso menos que de las pinturas rupestres. Son una anomalía. Por ejemplo, ¿sabéis que en toda la península ibérica, que es un lugar sagrado para el gran arte rupestre, no hay este tipo de diosas de la fertilidad, este tipo de Venus antiguas? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Javier Sierra, querido compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Me encanta que hayamos empezado el viaje precisamente con esas figuras, que efectivamente son un exponente absoluto del misterio. Es verdad, no hay en la península ibérica. Las primeras figurillas se encuentran en los Pirineos y se extienden en un territorio de unos 3.000 kilómetros de largo hasta Boronez, que es la última latitud ya dentro de Rusia, donde, en fin, se ven estas figuras, se encuentran estas figuras. Todas ellas, además, son muy peculiares. Tú decías antes de pasada, pero creo que es importante subrayarlo, que no tienen rostro. No hay un rostro visible, está o bien pulido o bien no se le ve. El significado, por tanto, de las estatuas para los investigadores todavía hoy es desconocido. Y se han recuperado unas 500 de la época paleolítica y unas 30.000 de la época neolítica. Siempre son rígidas, estáticas, contrastan muchísimo con los animales que se representan en ese mismo periodo de tiempo, que están en movimiento. Y luego hay una cosa también muy llamativa, y es que en el periodo en el que aparecen estas figuras, las masculinas apenas representan un 2% de las que han llegado hasta nosotros. Un 2% frente a un 98% de representaciones femeninas. Ahí, desde luego, hay una clave importante. Una clave que queremos conocer y aportar con elementos nuevos para todos vosotros. Y que nos contéis vuestra opinión, por supuesto. Parece que hay un cambio importantísimo, lógico, natural, como decía Enrique de Vicente de alguna forma, por evolución o por pura y dura conspiración. El hecho de que la mujer hoy en día no acceda a un primer plano de lo sagrado, de lo divino, de lo religioso, ¿a qué se debe? ¿A qué demonio se debe? Dirán algunos. ¿Por qué? Alguien que da vida ha quedado como a un lado. ¿Es posible? Seguramente en el tiempo antiguo ocurrieron cosas de las que no tenemos ni la menor idea. Por ejemplo, hemos vuelto a preguntar a Pepe Rodríguez, convencido de que Dios nació mujer, en torno a ese apartamiento, a esa curiosa maniobra. Ese Dios masculino pequeñito que se había inventado un par de milenios antes fue creciendo en luchas míticas que están documentadas en distintos documentos, con e-formes, por ejemplo, que se han encontrado y hablan de las batallas entre los dioses y hay una batalla del Dios masculino contra la diosa, la destrona, la desplaza y a partir de entonces, y hablamos ya del tercer milenio para acá, ya es el Dios masculino el que domina y es el hombre el que se apoya. ¿Por qué esa relación anterior? En Goblequitepe, en quizá el primer templo del mundo, hace unos 12.000 años, observamos serpientes que en las paredes labradas se dirigen hacia el suelo. Los arqueólogos no tenían duda. Serpiente, mujer, lugar de la mujer. Y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Enrique, sabemos muy poco. Es más, en el mundo del misterio, en el que tú eres un maestro y en el que llevas muchas décadas, sabiendo lo que se cuece, lo que vende a nivel, te quiero decir, de Egipto, cátaros, templarios, santo grial, que también vamos a hablar un poco de eso, hay temas de enorme potencia. ¿Cómo es posible que el culto del diosa madre y estas estatuillas, a este culto de la prehistoria, haya pasado sin pena ni gloria? Tampoco se sabe, tampoco se puede argumentar. Porque lo femenino ha sido aplastado y sigue estando aplastado. Por mucho que haya un movimiento feminista, ha habido tres oleadas de feminismo, parece que la reivindicación feminista es casi convertirse en un igual del hombre, en lugar de reivindicar la naturaleza de lo femenino, dentro de la mujer y dentro del hombre, y también en la civilización. Vamos a ver, si hay algo implantado, todo lo que existe, y en este caso es una civilización patriarcal, machista, racionalista, regida por el hemisferio izquierdo del cerebro, que rige nuestro lado derecho, esto se resiste a morir, con uñas y dientes, está implantadísimo, y es lógico entonces, que no haya interés, que uno dice, la diosa, y vemos lo que responden las encuestas, es algo que no nos entra en la cabeza, porque o no existe Dios, o Dios lo imaginamos como un señor con barbas. Es un concepto, un arquetipo que está hondísimamente insertado en nuestra mente, por eso yo decía, ¿cuánta gente que está votando en nuestra encuesta está votando con la frialdad del raciocinio? Es decir, hombre, Dios no puede ser ni hombre ni mujer, sí, sí, pero ¿cuánto es de sentimiento cuando decimos Dios, que es lo que me interesa a mí, que imagen le viene a la mente? Vamos a hacer una cosa, atentos por favor, porque hemos hablado con muchos especialistas, yo creo que hoy desenterramos un tema maravilloso, luego vosotros, por favor, seguid investigando, de eso se trata, ese es el juego, ese es el reto, pero Ana Vázquez Ois, doctora en Historia, de la Universidad de Madrid, toda una autoridad en la materia, a nivel de prehistoria, nos habla de un detalle, que yo comentaba, y sé que además, Javier, conoce muy bien, la historia, de los extraños, grabados mesopotámicos, parece, Javier, que me ha guiñado un ojo, de repente, aquí en el estudio cero, la figurilla mesopotámica, sí, ahora vamos a hablar de ti, porque hay un momento, va pasando la evolución, pasamos de ese, paleolítico, que algunos han visto como, un vergel, no debía ser así, tenía que haber mucho terror, para ganarse la vida, en aquel ambiente, pero con arte, con cuevas, y de pronto llegará el neolítico, es decir, el ser humano, empieza a sembrar, alguien, alguien, les ha dado rudimentos, para sembrar, se convierten en sedentarios, ya no son recolectores, las mujeres, se quedan haciendo ciertas labores, de repente, hay un escalafón que ha cambiado, parece que en ese preciso instante, va a variar la historia de las diosas, serán convertidas en algo casi prohibido, antes de hablar de esto, por favor, escuchemos a Ana Vázquez Oys, mirando estas figurillas, de arcilla, de unos 20 centímetros, que se han encontrado en auténticos templos, se da cuenta del cambio, en cierto momento de la historia, en cierto estrato de la historia y del tiempo, hay un cambio, de pronto, las diosas que eran benevolentes, las diosas que daban luz, las diosas que alumbraban el mundo, se convierten, en otra cosa. En un momento determinado, cuando la sociedad, es patriarcal, por ejemplo, en el área de lo que son las culturas cananeas, son totalmente femeninas, y en cambio, lo que conocemos ya, por ejemplo, a través del Antiguo Testamento, es la primacía del dios masculino, que está sobre la diosa femenina, y entonces a esa divinidad femenina, es muy curioso, porque se la convierte en monstruosa. Y mirando en los catálogos, lo he hecho durante varios días, mirando en los viejos libros, que ahora mismo me observan, Sumer, Mesopotamia, los misterios, de la arqueología, y de toda esa zona, nos damos cuenta de ese elemento, algo ha cambiado, y aparece, la serpiente, una y otra vez. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Ha habido muchos especialistas, que han dedicado parte de su vida, especialistas muy famosos, este tema no es baladí, a grandes compendios, afirmando que existía, y me parece muy interesante, redescubrir nuestros primeros dioses, que existía una diosa blanca. Efectivamente, el tema ha llamado la atención de importantísimos intelectuales, antropólogos, historiadores, de todas las épocas. Aquellos que tengan la equivocada idea, de que el tema que vamos a tratar, que estamos tratando esta noche, es algo filosófico, o es algo más o menos espiritual, que no tiene mucha relación, como bien decía Enrique, que reflexionen que prácticamente toda nuestra situación actual, toda nuestra cultura, todos los últimos milenios de historia, posiblemente tengan su fuente en este tema. Una cultura que manifiesta la falta de respeto a la naturaleza, una cultura de la guerra, una cultura que en el fondo está desequilibrada, como una especie de torre de Pisa. Y ese enigma ha llevado a muchos intelectuales a investigar en este origen. Y posiblemente, uno de los que lo hizo de manera más certera fue Robert Graves. Robert Graves, la mayor parte de nuestros oyentes lo conocerán como el autor de esa magnífica novela, Joe Claudio, que fue llevada a la televisión en una serie mítica, que de hecho dio origen a toda una nueva generación de actores británicos. Pero Graves a sí mismo no se consideraba realmente un novelista. De hecho, tiene más de 120 libros y las novelas forman un pequeño porcentaje de esa obra. Entre esos libros de ensayo que eran los que realmente a él le gustaba escribir, él decía que la novela la utilizaba para ganarse la vida y que realmente el ensayo era su vida, hay uno que es maravilloso, La diosa blanca. Y en La diosa blanca él analiza perfectamente este asunto. El libro es extenso, es un libro muy denso y que no es de fácil lectura y que tiene muchísimos, muchísimos pliegues, muchísimas facetas. Yo me he quedado con dos que tienen mucho que ver con lo que estamos tratando esta noche. Una de ellas, y muchas veces has dicho, Iker, en esta mesa que los que nos sentamos aquí somos poetas, pues bien, tiene que ver con la poesía. Para Graves, no solamente la poesía, sino prácticamente todas las manifestaciones artísticas del mundo antiguo, son en realidad, en su origen, culto religioso a la diosa, a la diosa entendida como musa, a la diosa que esa potencia generadora, el artista, el poeta, se transfiguraba, intentaba absorberla y convertirse él también en generador. Tú fíjate lo que hubiese cambiado la humanidad si esa esencia creadora hubiese sido permanente y hubiese sido vista de esta manera. Pero también Graves se centra en que la diosa no es solamente la diosa madre, que es su manifestación más conocida, sino que en realidad es un ser trino, es casi una santísima trinidad de la diosa que tiene tres aspectos fundamentales. El primer aspecto es el de la Virgen. La Virgen, no entendida como la Virgen María Cristiana, sino como la Diana Cazadora, como la jovencita que genera... Edurne decía, había gran mortandad entre parturientas en aquella época, las figurillas serían imágenes mágicas para que tengan un buen parto y no mueran. Edurne decía, la figura femenina es la representación del cosmos, nuestra naturaleza es cíclica y todos los meses volvemos a revivirla, al igual que la luna o las estaciones del año. Tony Pomar decía, siempre que me preguntan si creo en Dios, contesto, Dios es una mujer y además de piel negra y la gente reflexiona. Un saludo y gracias por el programa. Algo debió ocurrir en ese tercer milenio que ahora miramos con nuestra lupa porque la sumisión y el cambio se produjo así en la tierra como en el cielo. Por cierto, Enrique, se ha hablado de la luna y yo sé que entre tus muchísimos apuntes siempre certeros y dignos de un libro hablas de una conexión que yo no conozco desde luego entre la diosa madre y ese lucero extraño que tenemos que es la luna y que parece que nos influye tanto. ¿Qué se sabe de esa relación? Es muy simple. Lo masculino es lo activo, lo brillante, lo luminoso, así lo concibe nuestra mente racional, es el sol. Lo femenino es lo oscuro, lo nocturno, la luna. Es la luna, es un reflejo del sol, no tiene luz propia. Estamos hablando de cómo la mentalidad racionalista, machista, que ha superado y ha vencido la mentalidad mágica, femenina, de una época anterior al patriarcado concibe las cosas. Son el yang y el yin, pero hay mucho, muchísimo más que identifica a la mujer con la luna. La mujer como la luna no se rige por el calendario solar, sino por el calendario lunar. Para la mujer, como para la luna, a lo largo de un año solar de 365 días, no hay 12, sino 13 meses lunar. Por eso es que encontraremos siempre el número 13 ligado a los cultos, a la diosa que sobrevivieron, por ejemplo, entre las brujas. Los jóvenes de brujas se componían de 13 miembros y eso era una tradición muy amplia, muy universal. Pero hay más. A fin de cuentas, ¿qué es lo que rige ese tremendo misterio que desde la antigüedad observan nuestros más remotos padres que la mujer misteriosamente sangra cada vez que transcurre uno de esos 13 meses lunares? Es la menstruación. Es una herida sagrada que por lo que tenemos como referencia de los últimos milenios impone un terror tremendo, un rechazo, una aversión. Es algo maldito. Nadie quiere vivir en diferentes civilizaciones junto a la mujer que está menstruando. Hay miles de supersticiones que lo consideran. Por ejemplo, que la mujer cuando está menstruando se está junto al vino, el vino se vuelve ácido o amar de reivindicar la unión entre el sol y la luna. Y solo eso va a dar equilibrio a nuestro mundo. Si vivíamos apaciblemente en ese mundo regido por la diosa, si durante por lo menos 30.000 años, eso a no ser que las extrañísimas figuras de Tantán u otros lugares, u otros yacimientos sean reales y son reales, estaríamos hablando de un culto que va mucho más allá en el tiempo. Fíjate de curioso, Enrique, porque lo he comentado en alguna ocasión y voy a decirlo, algunos de los padres de Atapuerca a mí me contaban que cuando me lo contaban de alguna forma entre nosotros, me contaban que cuando encontraban algún tipo de rastro sagrado, muchas veces podía tener que ver con la presencia de lo sagrado y lo femenino, pues había como muchos más problemas para publicarlo. Para publicarlo, y estoy hablando de eminencias científicas, de premios príncipe de Asturias de la Ciencia que hemos tenido en Cuarto Milenio, por ejemplo, en Milenio III, y nos lo contaban como diciendo qué extraño, ¿no? Sigue habiendo una especie de corteza que no admite bien algunas cosas aunque estén tan probadas y sean hallazgos arqueológicos. ¿Qué pasó en esa franja de tiempo? Bien, parece que todo nos lleva, estamos ahora mismo planeando nuestra nave sobre esa zona entre el Tigris y el Éufrates, esa zona que hemos visitado, esa zona que tiene un poder tremendo, que tira de espaldas casi cuando uno camina por esos desiertos, cuando uno ve esos ríos sagrados de vida. ¿Qué pasó allí exactamente? Bueno, se han dicho muchas cosas, algunas exageradas, otras no tanto. Antes de esta figura que tengo yo aquí hubo una serie de revoluciones extrañas. Veréis, hay un poblado rarísimo que se llama Shataduyuk. Este lugar, más que un pueblo, parece un lugar de culto, un templo con zonas subterráneas. Dicen que los iniciados se metían en ese laberinto, no veían nada, todo estaba en perpetua oscuridad, quizá lunar. A veces aparecían grandes cráneos llamados Bucrania grandes cráneos de toro y de uro con sus cornamentas fundidos con una especie de piedra en las paredes creando una impresión tremenda de fantasmagoría. Al final de ese pasillo tremendo que los iniciados recorrían con algún sentido que ya desconocemos aparecía una figura tremenda, brutal, una de las más impresionantes diosas madre, la diosa madre de Shataduyuk. Una de las más antiguas y una de las que preside el último momento antes de que todo eso se derrumbe, se destruya y aparezca otra nueva versión. Pero es más, esa nueva versión irá complicándose en el tiempo, irán surgiendo con la hada, pero en ese momento o se convierten en monstruos o pierden incluso la cabeza, las figuras acéfalas. Algo ha pasado en esa mesopotamia. Alguien ha atacado a la primera diosa. Sí, alguien ha atacado a la primera diosa y habría que empezar a analizar por qué. Yo creo que para encontrar respuestas a las razones de ese declive tenemos que viajar de nuevo a esa región en la que nos encontramos, al creciente fértil, un lugar donde también, de alguna manera, se gestan las historias que después aparecerán en la Biblia. No olvidemos que Abraham es de Ur, es decir, de la actual Urfa, muy cerca, por cierto, como muy bien sabes, de todos estos lugares que estamos describiendo como Gobleck y Tepe y en esa zona comienzan a surgir una serie de historias muy llamativas. Si nos vamos al primer libro de la Biblia, al libro del Génesis, ahí ya se cuenta por qué la mujer cae en desgracia. Es la historia de Eva. Eva lo que hace es acceder al árbol de la ciencia y del bien y del mal y tomar de él el fruto que la convertirá en un ser diferente y ese fruto se lo dará a Adán y le hará caer en ese pecado. De alguna manera es el fruto que les dará conciencia. Pero fíjate, hay otro detalle muy curioso, otra cosa que sirve para incriminar a las mujeres, para señalarlas como las... Por primera vez formuló el asunto del ADN fue Francis Crick. Francis Crick descubrió este elemento en 1953. Francis Crick muere en julio de 2004 en Londres y a los pocos días de morir la prensa británica publica una historia que yo me he encontrado en estas 48 horas que me parece alucinante. Resulta que Francis Crick reconocía en unas notas que cuando él descubre la espiral de ADN en los laboratorios Cavendish de Cambridge lo había hecho bajo la influencia del LSD, de drogas alucinógenas que de repente le liberaron de la manera racional de entender el mundo y comprendió cómo era la estructura. Y ahora mi pregunta Iker ¿y si en el mundo antiguo la ingestión de una manzana es decir de una sustancia que abre la conciencia nos hubiera hecho diferentes y nos hubiera hecho ver la serpiente? Sataluyuk es uno de los pocos santuarios dedicados a la diosa porque está fuera del Mediterráneo que no conozco personalmente. Yo me he dedicado junto a mi mujer que sabes que es una estudiosa del tema de la diosa a recorrer esos santuarios. Y bien hay algo clave en todos ellos y en otros que tú conoces muy bien en esas cuevas que en determinado punto de ellas hay pinturas que están tanto en el norte de España en Cantabria como en Francia un nexo común y es ese pasillo enorme y al final una gran sala es lo mismo que ocurre en uno de los monumentos megalíticos más asombrosos de la antigüedad y más antiguos que es el de Newgrange en Irlanda de repente el primer rayo de sol ahí o en otros sitios dependiendo de los sitios que sean bien en el equinoccio o bien en el solsticio penetra y marca un determinado punto de esa oquedad que hay al fondo que simbolizan lugares como Newgrange o colinas artificiales que existen en todo el mundo bien según muchos estudiosos son un símbolo de la diosa por ejemplo la colina de Avebury en Inglaterra y como esa miles y miles de colinas que han sido construidas en América del Norte en América del Sur insisto por miles que es lo que están representando el símbolo de la mujer de lo femenino que es el cáliz el santo grial pero en ese caso invertido es decir esa es la forma del santo grial al igual que otros monumentos que son los dolmenes los menides en este caso son el falo masculino son los grandes símbolos el cáliz o representación de lo femenino y la espada representación de lo masculino no hay ninguna duda según todos los estudiosos que esos montículos como el de Avebury son antiguísimas representaciones de la diosa madre porque han hecho muchos estudios que así lo han demostrado y lo más importante es ¿por qué? esa civilización de los montículos o de su representación más artificial pero que son las pirámides o colinas artificiales está extendida por todo el planeta ¿por qué? ¿es que alguien ha transmitido eso o fue algo que surgió de forma espontánea? dejadme que os cuente ya que has mencionado Arantxa Goña a la que mandamos muchos besos y que he investigado muchísimo en este tipo de información un poco heterodoxa pero interesantísima sobre todo me imagino para las mujeres bueno para todos pero para las mujeres especialmente porque han sido víctimas de un silencio dejadme que os envíe a todos y a toda la audiencia y gracias por las muestras de cariño otro gran abrazo de Carmen y un beso muy grande porque ella me contó una cosa muy sorprendente que evidentemente yo no observé existe una cueva en Cantabria que visitamos y que incluso pudimos grabar por dentro para la radio para Milenio 3 nosotros en aquel momento no sabíamos seguimos sin saberlo mucho de la prehistoria pero era una entrada muy extraña Javier, Santi, Enrique era una entrada muy extraña para llegar a la zona llena de pinturas y donde había unos cuerpos enterrados convertidos casi en calcita seis esqueletos se supone que del medievo que buscaban algo que historia más hermosa y más trágica buscaban algo se metieron con unas tiznas encendidas y se perdieron dentro de la cueva o fueron encerrados nunca lo sabremos pero en la garma junto a las tremendas pinturas existen los esqueletos completos de unos hombres que buscaban algo hace unos mil años pero claro 20.000 años antes ya estaban las pinturas y las manos una de las manos Enrique, Javier, Santi es tremenda la estoy recordando ahora y se me pone la carne de gallina porque a diferencia de una mano normal tiene una uña de mujer larga en el dedo gordo en el pulgar y es la principal de la estancia y genera una sensación muy rara en quien la ve con las linternas modernas salir de ese lugar es curioso hay que hacerlo por una por una extraña oquedad hay que poner el cuerpo en una posición muy rara muy rara yo no lo entendía Carmen seguramente tampoco en las clases preparto pusimos mucha atención a como el ginecólogo saca al niño del útero materno los procesos exactos que no son casuales en un parto normal la cabeza el giro un hombro el otro hombro era exactamente la forma en que la cueva obligaba a entrar o salir de sus entrañas y por supuesto que vamos a hablar de ese enorme éxito ese arquetipo ese inconsciente colectivo que se removió con el código da Vinci que traía en el fondo la historia de la mujer divina pero por favor escucha de nuevo a Carmen Posadas que nos habla de Lilith quiero saber algo más aunque sean retazos ¿quién es esta revolucionaria? Carmen Posadas Adán tuvo dos mujeres que la primera fue Lilith una mujer libre que no quiso someterse a subordinarse al hombre y que entonces Dios la castigó la echó del paraíso y fue como se convirtió en una paria y después Dios le dio una segunda compañera a Adán que fue Eva la mujer que la sacó de su costilla por tanto la mujer se ha metido Santi Javier Enrique ¿estáis de acuerdo con esta versión curiosa y oro que no muy conocida para el gran público? Al Lilith no se la conoce prácticamente porque en la Biblia solamente la cita Isaías muy de pasada y realmente no da ninguna información sobre ella tenemos que recurrir al Talmud y a otras tradiciones antiguas para encontrarla y claro cuando nos la tropezamos la historia que nos cuentan es muy sorprendente algunos dicen que es anterior al propio Adán otros que fue una esposa previa de Adán antes de que Adán se encontrase con Eva y con la que concibió también una descendencia en fin hay muchas historias en torno a un personaje cuyo arquetipo Enrique también ha estudiado claro Bueno y lo importante es que mucho antes en la Biblia Lilith aparece en todas las civilizaciones mesopotámicas en la lista real de los reyes sumerios aparece ya como uno de los cuatro grandes demonios dos de ellos masculinos y dos femeninos pero no demonios de la forma en que nosotros les concebimos porque uno de ellos uno de los compañeros de Lilith se le considera el padre del gran héroe de Gilgamesh que Javier conoce muy bien porque ha basado en él una de su última novela ¿qué ocurre? lo que está representando Lilith que se ha demonizado por parte del yavismo es decir por parte de la corriente que triunfó finalmente y dirigió el pueblo judío es la parte salvaje instintiva sexual de la mujer la parte cautivadora que nos embruja a los hombres la parte que nos trastorna es la fémina que no tiene hijos que reivindica su libertad porque se la concibe así maldita porque no puede tener hijos es esa otra parte oscura de la mujer que infunde profundo temor en el hombre y que las mujeres demasiado condicionadas por el patriarcado también temen permitir que se manifieste dentro de ellas mismas y sin embargo dentro de las tradiciones talmúdicas a las que ha leudido Javier y cabalísticas judías se dice que Lilith acabó convirtiéndose cuando cayó el templo el segundo templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo acabó convirtiéndose en la novia o la mujer del propio Yahvé como por fortuna hoy se puede investigar se puede indagar con un clic que también resulta un poco milagroso podemos tener de inmediato piezas del arte documentos archivos arqueológicos en cada una de nuestras casas pues podrán ver nuestros amigos y amigas las representaciones que hay de Lilith casi siempre pelirroja y que la tradición cuenta que se alió con los demonios y que incluso luego era una figura recurrente en las visitas de íncubos sucubos y toda esa fauna misteriosa y oscura es decir fue demonizada por su libertad por su arrojo lo que viene ahora sí que es potente porque seguramente muchos hablamos de las sagradas escrituras y no las hemos repasado con el cuidado por supuesto del catetático Antonio Piñero le pedíamos un esfuerzo que condensasen apenas minuto y medio creo que merece la pena amigos escuchad muy bien porque está claro que cuando llegan las lo que viene a hacer biodiversity es decir la verdad que la verdad Gracias. O jamás, oh varón, huye de las mujeres porque son unas pérsidas, porque son unas malvadas, porque realmente, como no pueden nada contra ti, porque tienen menos fuerza, utilizan en todo momento el engaño y la seducción para hacer contigo lo que quieren. Y dentro del Islam, porque siempre tenemos que ver las tres religiones, yo diría que también es desde siempre en el sentido de que hay muchísimos textos en los que la mujer, primero, no tiene personalidad jurídica. Y encima, además, resulta que ese sometimiento llega a tal grado que se inculca la posibilidad de pegarle físicamente, cosa que no aparece de ninguna manera ni en el judaísmo ni en el cristianismo. Escrituras de las religiones del libro que hablan con esa rotundidad. ¿Qué había pasado? ¿Qué ocurría? Vaya giro. ¿Qué acontecimientos? Sobrecoge, repasar algunos textos y algunas frases concretas, ¿no compañeros? Pues sí. Yo me iba a permitir añadir algo a lo que dice el doctor Piñero, al que respeto y admiro. Y es que no ha hablado del gran libertador, del gran feminista, de ese hombre extraordinario que es Jesús el Cristo. Que es el gran feminista en una época en la que la mujer, en esa época, en lo que llamamos hoy Israel, en Palestina, en Tierra Santa, la mujer era poco menos que un clínex. Vamos a ver, la mujer, una vez que estaba casada, no podía salir sola a la calle, no podía salir a la calle, sino a la sinagoga y acompañada por su marido. Y de repente, Jesús, ¿qué hace? Aparece rodeado por mujeres, sostenido, mantenido por mujeres, que eran las que pagaban al grupo, a la comunidad. En realidad, es un hombre que se le asocia su imagen, de repente, con una prostituta, que diría yo más bien que era una etaira, una prostituta sagrada. Todo lo que tiene son palabras positivas para las mujeres. Todos sus actos están relacionados con mujeres. El momento, el tercer momento más importante de su vida, que es su crucifixión, abajo solo hay mujeres y Juan. Y en el momento más importante para cualquier creyente cristiano, que es el momento de su gloriosa resurrección. Ese comité arqueológico, que todos al mismo tiempo, ateos y creyentes, sintieron un escalofrío en el espinazo. Sintieron que los dos ojos de la dama de Baza venían del otro lado del tiempo para preguntarles algo, para mostrar su tremendo poder. Se sentía ese poder. Pero muy pocos, es curioso, muy pocos investigadores españoles han intentado explicar quiénes son las damas, qué representaban, qué conexión hay entre ellas. Ana Vázquez Hoy es una de las pocas mujeres arqueólogas, historiadoras, que ha seguido esa pista. Y ha encontrado algunos datos que también son interesantes con lo que hemos contado a estas alturas. Vais a verlo. Vais a verlo. Gracias. 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 La diosa desde milenios muchos milenios atrás nace ese movimiento que en Europa es conocido como el catarismo y que iguala al hombre y a la mujer que critica duramente a los sacerdotes que hay en esa zona del Languedoc del sur de Francia que predican toda una serie de cosas y predican la castidad y sin embargo viven todos ellos amancebados con sus barraganas es decir con sus amantes. Los cátaros son los cátaros son los hombres puros diría yo que son todo lo contrario los sacerdotes porque los que están en la escala del punto más alto de la jerarquía cátara que van vestidos de forma muy humilde aunque sean príncipes o princesas aunque sean duques o duquesas una vez que se convierten en perfectos cátaros son lo más humilde que uno puede imaginar. Reivindican lo femenino pero mucho más que ellos otros movimientos posteriores. No olvidemos que los templarios están dedicados a la vocación de Nuestra Señora y que quien los dedica a eso es San Bernardo que es el primero que canta a Nuestra Señora que todas las antiguas catedrales y esto forma parte de un movimiento de toda una serie de familia de toda una serie de amigos que gestan un movimiento tremendo que va a cambiar la historia. Todas las antiguas catedrales están dedicadas a Nuestra Señora que es un término ambiguo que muchos han dicho puede referirse tanto a la Virgen como a María Magdalena. ¿Tiene esto alguna base? Sí. Tiene toda la base para esa época. ¿Por qué? Porque María Magdalena que era casi una desconocida de repente a partir del año 1100 empieza a tener miles de iglesias dedicadas a ella a su nombre. Es el santo que más iglesias, digo santo, no vírgenes, más iglesias tiene dedicadas en esa época que van desde Alemania hasta Cataluña y que encontramos en Cataluña algunas realmente con historias muy sorprendentes en Tarragona, con imágenes muy sorprendentes posteriores por supuesto de una María Magdalena que aparece embarazada. Hay esa conspiración a favor de lo femenino se perpetúa con el santo grial que no es sino el símbolo de la feminidad y con el amor cortés, el amor a la dama que los trovadores cantan. La dama es la señora, es la divinidad, es un amor puro. Ahí es donde nace en toda esa época, es donde nace y eso está demostrado el concepto moderno que tenemos del amor. No existía antes. Esa es su cuna. Y envueltos por esos cánticos nos encontramos precisamente proveniendo del código da Vinci, de todo su revuelo. Javier Sierra es nuestro bestseller internacional, que duda cabe. Y él ha conocido muy bien todo lo que se ha gestado en torno al código da Vinci, en torno a otras muchas obras. De alguna forma todo el mundo hablaba a favor, en contra, pero hablaban. La gran cuestión es si eso despertó algo muy importante que estaba ahí dormido y que recibió el eco mundial. Bueno, lo que despertó, y espero que Enrique incluso lo pueda matizar, es la vieja guerra entre, digamos, la visión masculina y la visión femenina del mundo. Porque inmediatamente, si lo recordarás muy bien, quienes hicieron la mayor campaña de publicidad al libro, tratando de acabar con él, fue el Opus Dei y la Iglesia, que de alguna manera encarnaría esa visión masculina de la divinidad, para la que desde luego sería muy incómodo la visión femenina. Pero fíjate, hay un detalle que uno se lo tropieza pese a haber pasado por la lectura de esa novela de Dan Brown varias veces y que a mí me ha llamado también la atención en estas últimas horas preparando el programa. Recordaréis que el código da Vinci empieza con un asesinato en el Louvre del conservador del museo, que se llama Jacques Saunier. Bueno, pues este hombre estaba preparando, según se cuenta en los primeros capítulos del libro, un tratado de iconografía del culto a las diosas. Es decir, que estaba justo ya ese personaje hablando de la Venus de Willendorf o de, en fin, todas las divinidades por las que hemos paseado esta noche, marcando definitivamente que la presencia de la diosa en el código da Vinci no era una cuestión accidental. Formaba parte o forma parte del ADN intrínseco de esa novela que efectivamente se ha convertido en un antes y un después en la literatura masiva mundial. Sí, que ha sido un revulsivo tremendo, al menos es lo que yo vi en su momento, como fascinaba sobre todo a muchísimas mujeres. Más allá de las cualidades o defectos que tenga como novela, eso no importa. También era una enciclopedia cargada de toda una serie de conocimientos de datos, un Reader Digest con multitud de conocimientos, muchos de ellos desconocidos para la gente, heterodoxos, heréticos. Pero más allá de eso, para mí, la clave, lo dije en su momento, es que era como un puñetazo en el inconsciente colectivo. Era una reivindicación de lo femenino. Todo en torno a lo que gira el código da Vinci es femenino. Es una búsqueda del grial, que es el símbolo femenino. Es el cáliz frente a la espada. Es también la reivindicación de la diosa. Constantemente se habla del culto a la diosa. Es la reivindicación de María Magdalena como figura más importante del cristianismo después de Jesús. Y en esto no está errado, en el sentido de que se sabe que a finales del siglo I, más bien a principios del siglo II, hay una referencia ya de padres de la iglesia que atacan a la llamada iglesia de María Magdalena. Es decir, existía una iglesia de María Magdalena que fue destruida a sangre y fuego. Y más allá de eso, uno va avanzando en la novela y va encontrando multitud de elementos relacionados siempre con María Magdalena, con lo femenino. De hecho, la protagonista principal es una mujer de supuesta sangre real, supuesta descendiente de Jesús y María Magdalena, me río, porque eso sí me parece que es una majadería sin ninguna base documental anterior al año 1100, a partir de ahí sí, pero es una mujer que se llama Sophie. Sofía. ¿Y qué es Sofía? Sofía es el último nombre que recibe la diosa dentro primero de las corrientes heréticas del cristianismo y luego incluso en amplias campas del cristianismo. Es la diosa de la sabiduría. De hecho, la principal catedral de Constantinopla, que luego fue reconquistada y reconvertida por los musulmanes, se llama la iglesia de Santa Sofía. ¿Qué estará pensando nuestro público? ¿Qué preguntas están ahí ya alineadas con críticas? Ha habido algunas cosas, por ejemplo, lo que decía Antonio Piñero, de verdad, sobrecogía el alma, yo creo, pienso. Pero, ¿qué pensáis vosotros? Esa siempre es la clave de este programa y ahora iremos a lo actual. ¿Qué pasa hoy? ¿Quizá la marea del código da Vinci ha reabierto heridas o ha sembrado de luz nuevos caminos para ese culto a la diosa? Carlos, por favor, una retaíla con las opiniones y la encuesta. Pues Iker, la encuesta de Iker Jiménez.com, esa pregunta, ¿cómo veis a Dios? Vamos a ver los resultados tal y como van ahora. Un 44% opina que es sin sexo. El 33,6% opina como hombre. El 15,2% como hombre y mujer a la vez. Y el 7,2% como mujer. Tremendo, ¿eh? Tremendo el resultado. Ahora me dirán mis amigos qué opinan de ese resultado. Vamos con preguntas. Nuestras vías de contacto, milenius3.com, la página web cadenaser.com y las redes sociales, la nave del misterio en Facebook, Twitter y Google+. Por ejemplo, ¿hablabas de comentarios de oyentes femeninas del programa? Anaíris Pascual nos mandaba un mensaje que nos decía ese culto ancestral a la deidad femenina estuvo muy arraigada en culturas como las andinas, ahora tan en boga como los mayas, como con la Pachamama o los Panateneas griegas o nuestra bicha de Balazote. ¿Qué razón tiene el amigo Enrique de Vicente? Natalia Puyol nos decía una película estupenda sobre la transición del culto a la diosa hacia el patriarcado es Mist of Avalon, Nieblas de Avalon. Felicidades por el programa. Nati Parra nos decía no sé si será hombre o mujer, pero por lo que nos han inculcado de pequeño siempre hablan de él, por lo que nos han hecho creer que es hombre. En Carni de Lucena, en algunos pueblos andaluces cuando se hacía la matanza del cerdo, la mujer que menstruaba no podía estar presente porque se decía que echaba a perder la carne. Mía, el nacimiento de un bebé es la forma en la que la madre naturaleza nos concede otra oportunidad a la tierra. Susana nos decía hola Iker y tripulantes, acabo de darme cuenta de un detalle bonito que quería compartir con vosotros. ¿Os habéis dado cuenta de que las palabras vida, existencia y creación son femeninas? Pues desde luego nuestra audiencia siempre hila muy fino. Ahora vamos con más mensajes, Carlos, pero fijaos, tengo el recorte, bueno, sé que a Enrique no le sorprenderá, tengo el libro de Diosas de la Antigua Europa aquí en la mesa del Estudio Cero, precisamente tocándolo, de María Guimbutas, donde todas esas formas arcaicas de las culturas vince, las culturas del Báltico, impresionan. Son lo más parecido, sinceramente, a la imagen que tenemos de los extraterrestres, pero sinceramente, ojos almendrados, nariz prominente, cráneo bombado, pero luego senos y esas características femeninas. Noticia de hace unas semanas, la primera imagen arqueológica de un parto. Es tremendo. Y machista es genética, y esa genética no se cura ni a tiros. Que concedan a la mujer un sacerdocio, como está, por ejemplo, la cuestión en la Iglesia Católica, yo creo que es impensable, porque rompe toda la estructura. Tendría que haber muchísima voluntad de reconocer que esto es un error histórico. Yo creo que hoy día la mujer está mucho más adaptada a lo que es el mundo moderno. Cuando la fuerza bruta fue, bueno, la razón de la fuerza bruta es la que se imponía, entonces nosotros estábamos sometidas. Ahora la fuerza bruta ya no significa tanto y ahí viene el auge de la mujer. O sea, los movimientos en la historia todos tienen una razón de ser y yo creo, sin duda, que el siglo XXI será el siglo de las mujeres. Santiago Camacho, Enrique de Vicente, Javier Sierra, ¿estéis de acuerdo con lo que dicen Pepe Rodríguez, Ana Vázquez Hoy, y Carmen Posadas, ¿cómo vislumbramos este 2012, este siglo XXI, en torno a ese culto perdido? ¿Perdido para siempre o hay alguna esperanza? Pues más vale que haya una esperanza porque el siglo XXI tiende a la integración de los aspectos masculinos y femeninos, eludiendo esa interpretación del feminismo que es casi tender las mujeres también hacia lo masculino, no, se trata precisamente de que ambos aspectos estén conjugados en los dos sexos, pues o será así o a lo mejor no será. Yo estoy muy de acuerdo con lo que he escuchado de nuestros colaboradores, salvo quizá con Carmen Posadas porque lo que ha cambiado desgraciadamente es cómo se ejerce la fuerza bruta. A lo mejor antes la fuerza bruta era efectivamente pues lanzarte con un carro de guerra y una lanza e invadir un territorio enemigo. Ahora la fuerza bruta muchas veces se ejerce desde una agencia de calificación en Wall Street. Yo creo que hay que matizar también un aspecto. Una cosa es lo sagrado y otra cosa es lo religioso o lo social. Estamos hablando de la preeminencia de los cultos patriarcales en las religiones del libro. Cierto, que son prácticamente inamovibles y que caminan hacia su destrucción y yo creo que ese es el sentido que van a adquirir en los próximos siglos, pues también es cierto. Pero lo sagrado es un ejercicio íntimo y las mujeres son precisamente la esencia máxima de lo sagrado. Tú lo has experimentado, Iker, hace pocos días, muchos de nuestros oyentes también, cuando estás cerca del momento en el que una mujer alumbra una vida, la visión que tú tienes de esa mujer no puede ser más que divina. Es el momento sagrado por excelencia. Yo te diría, Iker, que para poder ver con ojos certeros nuestro futuro inmediato, hay que remontarse a nuestro pasado. A esa época en que la civilización no era matriarcal, sino que tenía, digamos, un clima, un ambiente femenino, no era tampoco matriarcal, porque eso es como que sería la dictadura de las mujeres. Esa civilización, esa cultura, no hay duda de que era una cultura sin propiedad privada, sin Estado, sin ejércitos, era una sociedad basada en la cooperación, basada en la solidaridad agrícola, sin armas, sin confrontación, sin sacrificios humanos. Esto es sumamente importante. En esas culturas femeninas no había sacrificios humanos y luego viene a ser suplantada por todo lo opuesto, por las culturas de los guerreros patriarcales con armas, con caballos, con esclavitud, con sacrificios humanos. Fue, aunque nos parezca un horror, un salto necesario, una evolución necesaria en la consciencia humana y en el inconsciente colectivo del modelo mágico al modelo racionalista, por decirlo de forma muy simple, pero ahora es obligatorio un nuevo paso. Si no gestamos una civilización radicalmente diferente a la nuestra, que podríamos llamarlo como un nombre que le da mi mujer Arancha Goñi, un comatriarcado, patriarcado, que esté basado en la cooperación y no en la confrontación, que integre espiritualidad y nueva ciencia, que sea una superación del binomio de la posición racional y mágico, que sea ecologista y solidario, nuestra civilización está condenada necesariamente a su autodestrucción.